Hola, mi nombre es Catalina Balbuena y tengo 19 años. Nací en Bogotá, pero me crié en Uaté, capital lechera de Colombia. Uaté está ubicado al norte de Bogotá y casi como a una hora y 45 minutos, si no hay trancones. Bueno, viví allí hasta el año 2016, hasta cuando me gradué. Y bueno, cabe aclarar que paso mis vacaciones allá con mi familia, ya que todos están allá. Mis papás, mis abuelos, primos, tíos, etc. Mi hermana Laura hace 7 años vive en el exterior. Ella vive en Viena, Austria y estudia música y en este momento se especializa en clarinete y saxofón. En el año 2017 viví un semestre en Viena con mi hermana, donde hice cursos y aprendí alemán. Me gustaría aprender muchísimos idiomas más, convertirme en una persona políclota y hablar hasta 7 idiomas. El segundo semestre de ese año, o sea, en el 2017, me dediqué al arte y aprendí a hacer retratos en carboncillo y técnicas de la pintura como el óleo. Son retratos de personas afro, como pueden observar, ya que me apasiona su cultura, su historia y me gusta actualmente su estilo de vida afroamericano. Me siento muy conectada a sus gustos y sobre todo a su música. Me gusta escuchar hip hop, rap y trap. Me considero una persona extrovertida. Me considero una persona sociable, ya que me gusta conocer nuevas personas. Me gusta tener nuevas experiencias. Sobre todo me gusta reír, hacer reír a la gente. Soy una persona muy alegre. Y aprecio mucho el tiempo con las demás personas. Aprecio el tiempo con mi familia. Aprecio el tiempo con mis amigas. Aprecio el tiempo en este momento en la universidad. Ya que uno se llena siempre de nuevas cosas y de nuevas experiencias. En el 2018 ya empiezo mis estudios en la universidad. Y actualmente estoy en el quinto semestre de diseño de comunicación. Y durante estos semestres he tenido experiencias que me han ayudado a entender mejor lo que quiero. Y sobre todo fueron experiencias demasiado increíbles. Como lo fue el taller de tendencias con la profesora Claudia. Fue un taller en el que aprendimos muchísimo. Y también nos enseñó a cómo desenvolvernos en el mundo del diseño. Además de tener contacto con estudiantes de una universidad de Alemania. Me gustaría enfocarme en el diseño de espacios. Y cómo comunicar a través de los espacios. Lo que pasa es que cuando voy a un restaurante detallo mucho el espacio. Y muchas veces me gustaría rediseñar esos espacios. Ya que muchos de ellos e incluso almacenes carecen de diseño, de un concepto o una lógica entre sus elementos. Todo esto me lleva a que tome una muy buena decisión al elegir a diseño de comunicación como mi carrera profesional. Se conecta mucho con lo que siempre quise. Ya que al principio tuve muchas dudas. Y solo espero seguir aprendiendo cosas nuevas día a día. Muchas gracias y espero que les haya gustado mi historia.